Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, un total de 7.000 créditos educativos se han otorgar a lo que va del 2018, de hasta 100.000 pesos principalmente para jóvenes universitarios, informó Yasmina Anaya Camargo. La titular del crédito educativo, explicó que el trámite de aprobación tarda 24 horas después de que el alumno llena la solicitud a través de la página de la institución y tienen una línea de crédito de 380.000 pesos para todo el Período de estudios, ya sea hacer universidad u otro nivel escolar, la tasa de interés es de 0% a quienes sacan de promedio 9 y una tasa del 3% al resto, siempre y cuando paguen puntual, dijo. Anaya Camargo mencionó que el instituto recupera entre 12 y 13 millones de pesos mensuales de carrera vencida, recurso que se utiliza para volverlo a prestar y que va al fondo revolvente de 800 millones de pesos. EXPIRJMIY 2018 Calificar la nota 1 Rating Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721